¡Qué lindos dibujos! ¡Qué han pintado nuestros amigos! ¡Precioso, eh! ¡Precioso, precioso! Y vamos a compartir con los chicos que nos están escuchando, y con los grandes también, ¿o no? Sí, con los grandes también, una historia muy hermosa que ha escrito y que ha dibujado una autora argentina que se llama María Pilar Piñero, que está escuchándonos a esta hora. Pili, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, hola a todos los que están escuchando la radio, los que están ahí en el estudio. Buen día para todos. ¡Buen día! Le decimos a Pili. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Aquí estamos, Pili, contentos con los chicos porque hemos estado dibujando, pintando, conociendo la historia del Curita Brochero a partir de tu escrito, que fue un trabajo que hiciste en qué año. Y esto se hizo para la beatificación de Brochero, así que si no me equivoco, 2013. Así que fue para ese año. ¿Y han hecho una reedición para que pueda estar presente también en este 2016, año de la canonización, Pili? Sí, hicimos reedición porque ahora como lo van a nombrar santo, nos tocó hacer la oriola de santo. ¡Ah, claro! Entonces tiene ahí una variante. Exacto. El Curita Brochero santo. Bueno, aquí están todos los chicos del Chiquerito que han estado pintando preciosos los dibujos que hiciste vos, Pili, también, ¿no? Sí, lo dibujamos todo, todo para los chicos. Bueno, ahora te vamos a hacer un montón de preguntas, pero vamos a contarles y a mostrarles de alguna manera el libro en la radio a todos nuestros oyentes del país porque Martina y Teresita, que son más grandes, las más grandes de acá, van a repasar esta historia. ¿Quieren, chicas? Sí. ¿Quién empieza? ¿Teresita? Bueno, dale, vamos a contarles la historia a los chicos y a los grandes, la historia del Curita Brochero. Adelante. El Curita Brochero nació en la provincia de Córdoba y desde muy pequeño aprendió a trabajar en el campo para ayudar a su familia. A los 16 años empezó a estudiar para llegar a ser sacerdote y así poder trabajar en la iglesia y servir con alegría a todas las personas. Muy bien. Cuando creció y terminó sus estudios, lo ordenaron sacerdote. Realizó sus primeras tareas pastoriales en la Catedral de Córdoba. Al poco tiempo, a San Alberto, un lugar grande en las sierras de Córdoba, donde vivía gente de campo muy humilde. Con mucho amor visitó y acompañó a todos los que vivían allí. Siempre les hablaba de Jesús y les llevaba la palabra de Dios. Deseaba que Dios llenara de felicidad la vida de todos. Por eso, se dedicó a predicar ejercicios espirituales, que son días para meditar y rezar. Como quería que todos se encontraran con Dios, construyó una gran casa para que cada uno pudiera ir allí a hacer los retiros y a rezar. Para ayudar a la gente, también construyó un colegio, casas, varias iglesias, muchos caminos y hasta fundó pueblos. Para él, la misa era tan importante que era capaz de ir a lugares muy lejanos, con tal que todos los habitantes pudieran recibir a Jesús. Su compañera de viaje era una mula, que fielmente le llevaba todas las cosas que necesitaba para celebrar la misa. El cura de brochero amaba a la Virgen María. También le gustaba mucho rezar cada día y leer la palabra de Dios. Como visitaba enfermos, se contagió una enfermedad que le dejó ciego, que lo dejó ciego. A pesar de eso, continuó viviendo muy feliz hasta el final de su vida. Muy bien, un aplauso para ustedes que contaron esta historia tan bonita. Porque vieron que las personas no podemos querer a algo o a alguien que no conocemos. Entonces es muy importante lo que ustedes hicieron, lo que hizo Pili, que escribió esta historia, que ustedes ahora compartieron para que conociendo más al cura gaucho, podamos ser más amigos del curita brochero. Precioso, leyeron Tere y Martina. Pili, ¿les escuchaste? Sí, leyeron muy bien. Y aparte con tono cordobés. Con tono cordobés, claro, por supuesto. Y además con la expresión, ¿cómo fueron surgiendo estos textos para contar en pocas palabras, Pili, como estas que las chicas nos trajeron, una historia tan hermosa y tan vasta como la del cura brochero? Y bueno, la idea primero a estudiar yo, porque nosotros tampoco lo conocíamos tanto al cura brochero antes que fuera Beato. Así que hubo que estudiar, después leer bien la historia para poder decir qué les contamos, qué cosas importantes hay para contarles a los chicos y que lo puedan conocer. Claro. Y además recrearlos con imágenes que incluso los niños que no saben leer pueden encontrarse con su vida, con su historia a partir de estos dibujos que hiciste vos. Me imagino habrás hecho un montón para que algunos de ellos estén en el libro, Pili. Claro que sí. Se hicieron muchas pruebas. Acá Lucila tiene pintado uno. Contales a todos los oyentes, Lu, ¿qué dibujo pintaste? ¿Cómo es? ¿De qué colores usaste? Yo pinté... Yo pinté el... ¿El qué? ¿Quién es ese? El cura brochero. El cura brochero. ¿Cómo está? Y la ropa, las mangas y la remera la tiene color naranja y el pantalón lo tiene todo rojo. Las zapatillas las tiene azules, la cruza es azul y... ¿Y el pelo? El pelo negro. El pelo negro. ¿Y cómo está el cura brochero que pintaste? ¿Está acostado? ¿Está amacándose? ¿Qué está haciendo ahí? Rezando. Está rezando. ¿Cómo es su postura? ¿Cómo está su cuerpo? Medio inclinado. Está medio inclinado. Ahí está. ¿Y las manitos? ¿Cómo están las manos? ¿Abiertas? No, cerradas. Las manos cerradas y juntas. ¿Y los ojitos? Cerrados. Cerrados también. Pili, una gran tarea tuya para plasmar con expresiones, con gestos de estos dibujos, bueno, la vida, el sentir interior del cura brochero. ¿Cómo se logra eso? Y bueno, ayudaron mucho que tenemos fotos de brochero. Ahí, si uno va, yo no fui nunca a cura brochero, pero me han traído libros de ahí con fotografías y eso me ilustró mucho como para poder ver cómo era el lugar, cómo era él y poder ilustrarlo. Y acercarlo como bien amigable para los chicos. A ver, Francisco, contanos a todos qué es lo que vos pintaste. ¿Cómo es el dibujo que pintaste? ¿Qué tiene? El cura... Fuerte. El cura, la mantita azul. ¿El cura qué? Bebé, la mantita azul. Ah, la mantita azul. Chupete verde. ¿Qué es de color verde? Ah, el chupete. ¿Qué más tiene ese dibujo? Mate todo marrón. Pero vos sabés, Francisco, que yo no escucho bien. Estoy medio sordo, así que háblenme fuerte, fuerte. ¿Qué más pintaste ahí? El mate negro. ¡Ay! Ahí está. Muy bien, ahora te escuché perfecto. El mate negro. ¿Qué más? Qué fuerte. La yerba verde. Muy bien. ¿Qué más? El café rosado. ¿El café? ¿La taza? No, la taza. Ah, la pava. Muy bien, ¿eh? Y la pava rosada. ¿Y los árboles? Verdes. Verdes. Esa ilustración, Pili, hace referencia como al primer encuentro que los chicos tienen con Brochero, el Brochero Bebé, ¿no? Claro, el Brochero Bebé y sobre todo mostrar lo que quería Córdoba, ¿no? Las montañas, el verde, el mate y el campo con la vaquita. Claro, como un collage de imágenes que los chicos más o menos puedan tener una idea, bueno, de quién es el cura Brochero. Levanten la mano, ¿quién le quiere preguntar algo a Pili? Sí, yo. Que esa es la autora, es la que escribió esa historia que ustedes leyeron y además es la que dibujó, la que creó esas pinturas. ¿Qué le vas a preguntar, Martina? Acá en la página que lo están nombrando sacerdote, arriba de la cabeza tiene como una paloma. ¿Por qué está ahí esa paloma? Hola, Martina. La paloma es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que hace sacerdote al cura Brochero. Cuando el obispo le impone las manos, es el Espíritu Santo el que le da la gracia para ser sacerdote. Muy lindo. ¿Y Tere, qué le vas a preguntar? ¿Tomaba mate el cura Brochero? Sí, el cura Brochero tomaba mucho mate, como todos los cordobeses. Mucho mate, por eso está presente en el dibujo también. Y Lu, ¿vos qué le vas a preguntar a Pili? ¿Por qué el cura Brochero había un papá y una mamá y el cura Brochero estaba acariciéndolo a los dos nenes o no sé qué? Porque el cura Brochero le gustaba mucho ir a visitar a las familias que vivían en el campo. Y entonces en ese dibujo está visitando a una familia del campo y también a los niños, porque también a los niños les enseñaba de Jesús. Era como amigo de los niños. Muy amigo de los niños. Claro, en el dibujo sale como haciéndole un cariño a uno de los niños también vestidos de gaucho, Pili. Claro. Lindo que está. ¿Y vos, Francisco, le querés preguntar algo a Pili? ¿Qué? Fuerte. ¿Cómo? ¿Y qué le querés preguntar a Pili? ¿Y Martina qué le quiere preguntar a Pili? ¿Vos querés preguntarle algo? ¿Y Tere? Yo quiero preguntarle, ¿por qué andaba en Mula? Le tocaba andar en Mula porque en esa época todavía no había autos. Entonces los caminos, viste que Córdoba tras la sierra tiene muchas montañas. Entonces la única forma de cruzar y de andar era en Mula. ¿Quién habló acá? Entonces era su medio de transporte, el cura Brochero. Francisco, ¿qué le querés preguntar a Pili sobre el libro? La montaña es marrón. Ah, él está describiendo lo que ha pintado. La montaña es marrón. Lo que ha dibujado, muy bien. La montaña es marrón. ¿Qué más, Fran? Esto que tiene acá, esto que tiene acá es amarillo. Bueno, el Francisco, Pili. ¿Cómo es? Decís. El barbero. El barbero. Sí, papá. Ah, pero es el cura Brochero bebé. Sí. Ah, está muy bien. Claro, dibujaste un babero, Pili. Sí, el baberito, claro. Yo pensé que Francisco hacía referencia acá, como que se tocaba el cuello, a lo que usan los sacerdotes. Ah. Por eso, ¿eh? El Clériman, por eso quería... Yo guardaba el chupete ahí. ¿Cómo? Fuerte. Se guardaba el chupete. ¿Se guardaba el chupete? Ahí. Porque ahí tiene colgado el chupete. Claro, el cura Brochero pequeño. Bueno, Pili, ¿tenés alguna vuelta que los chicos o que alguna escuela... Bueno. ...te haya hecho acerca de lo que han trabajado con este librito del cura Brochero? No, yo tengo una anécdota, si querés, para que te cuente en la Feria del Libro. Contanos. Porque yo en la Feria del Libro presenté el libro y los que querían llevarlo les firmaba y le hacían una firma. Y entonces a una chiquita le pregunté, ¿alguna vez habías visto un santo tan sencillo que montar en un burro? Sí. Y la nena se quedó pensando y me dice, sí, yo vi uno. Ajá. Y le digo, ¿a quién? A Jesús, me dice. Ay, claro. Digo, bueno, mirá, fue una linda enseñanza porque exactamente Brochero siempre quiso imitar a Jesús. Y así como Jesús entró en Jerusalén en un burro, el cura Brochero iba a llevar la palabra de Jesús en un burro. De modo que le salió bien parecido a Jesús, el curita Brochero. Bueno, el librito, a ver, pasámelo. Vamos a decir el nombre completo, Tere, que vos recién me lo dijiste, de Pili, para que todos puedan conseguir este libro que es precioso. Se llama El cura Brochero, su vida para colorear. ¿Y cómo se llama la autora? Pili Piero. Ahí está. ¿Qué ha hecho? Pili Piero. ¿Cómo? Pili Piero. Ahí está. También todos quieren decir tu nombre, Pili. Por eso, Pili Piñero. Y el librito es de Editorial Paulinas, El cura Brochero, su vida para colorear. Precioso. Nosotros hemos trabajado con los chicos y seguramente los grandes y los pequeños hoy aprendimos un poquito más. Queríamos felicitarte y agradecerte por tu tarea de poder llevar y comunicar a Brochero a todas las generaciones. Pili, felicitaciones. Bueno, muchas gracias a todos y gracias por la entrevista. Te mandamos un montón de besos. A ver que se escuchan los besos por la radio, chicos. Gracias, Pili. Y felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes.